Después de abrir nuestra imagen, hacemos clic derecho sobre la capa y seleccionamos duplicar capa. La nombramos como recorte. Después utilizamos una herramienta de selección. En este caso he utilizado la de selección rápida. Modificando el tamaño del pincel, vamos seleccionando el contorno que queremos mantener original. Se puede dejar pulsado mientras se arrastra o haciendo clic por diversas zonas que queremos hacer parte de la selección. Poco a poco iremos definiendo el perímetro. Si en algún momento deseamos restar de la selección, haremos clic en el icono de la barra superior con un signo menos. Cuanto más definido quede el perímetro, mejor resultado final obtendremos. Estando la capa recortar seleccionada, haremos clic en crear una nueva máscara, la cual se unirá a la imagen a la derecha de la capa. Después seleccionamos la capa fondo y vamos a la pestaña superior, imagen, ajustes, desaturar. De este modo tendremos la composición terminada.